En la ciudad de Santa Lucía se encuentra la quinta de la familia Rodó, construida en 1873 por el padre de José Enrique Rodó, siendo el lugar donde el escritor residió hasta los nueve años. La construcción presenta una fuerte influencia italiana al estilo de las villas renacentistas. La planta se compone de una sucesión de salas y un pórtico que mira el jardín posterior en el que se encuentra un aljibe forrado de ticholos y recubierto de azulejos. La casa se encuentra rodeada de un patio arbolado con especies que datan de 1871. En este jardín se encuentran las estatuas de terracota que una vez estuvieron al frente del Palacio de la Cueva y un monolito creado en 1972 por los vecinos en homenaje al escritor. La Casa de Rodó es hoy un museo dedicado a preservar, investigar y difundir la vida y obra de José Enrique Rodó. Es sede del Espacio Cultural de Santa Lucía y aquí funciona la Biblioteca Municipal Clemente Estable. Si querés visitar este espacio cultural, podés hacerlo de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los fines de semana de 8 a 18 horas, ya que la Casa de Rodó integra el circuito turístico Santa Lucía Romántica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!